Vamos con los ingredientes de nuestros macarrones de arroz, que vamos a hacer con estas manitas. Y de verdad, no salgáis corriendo, que es muy sencillo. Necesitamos 8 obleas de arroz, 2 por persona. Agua para rehidratarlas. Por aquí, para el aceite de chiles, que además de chiles va a llevar otra cosa, necesitamos sésamo, ajos, jengibre, una cucharada de azúcar, una cebolleta, aceite de sésamo. Por aquí tenemos medio litro de aceite de girasol. En esta ocasión y sin que sirva de precedente, queremos aceite neutro de girasol. Y un par de cucharadas de copos de chile. Depende de cuánto piquen, podéis poner más o menos, depende de vuestro gusto. Y luego la salsa, además de este aceitito, va a llevar salsa de soja, miel y un caldito de ave casero. Que podéis apreciar que por ahí flotan todavía trocitos de grasa, de que es casero, de verdad. Así que no los vamos a retirar, para adentro que es muy poquita. Perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues mira, los macarrones lo vamos a hacer lo último. Y va a costar bien poquito, aunque parezca mentira. Y lo que sí que vamos a centrarnos es en nuestro aceite de chiles. Es una receta, está el aceite de chiles crujientes, de copos de aceite, de copos de chile ya lo diré, que se ha vuelto bastante viral últimamente. No sé si las habéis visto, salen mucho en Instagram y tal. Es espectacular sobre todo porque se echa el aceite muy caliente sobre los chiles. En vez de meter el aceite en los chiles, me explico, calentamos el aceite y para que no se tuesten demasiado, ni se quemen, echas el aceite caliente sobre el chile. Si metes el aceite, el chile en el aceite, espero haberme explicado porque parezco Groucho Mars, se suelen quemar, ¿vale? Pero es una preparación que tiene más años que carra cuca. Y en China la llevan haciendo siglos y siglos y siglos. Y de hecho hay muchas salsas que venden basadas en eso, en chile crujiente. Y están muy ricas. Y no suelen ser muy picantes. Entonces, todo depende de los chiles, como siempre que emplees, pero las más populares que hay en China suelen ser con chiles un poquito picantes, que puede comer cualquier persona aunque no le guste el picante, ¿vale? En cualquier caso, nosotros vamos a aprender a hacer una de nuestra cosecha y lo bueno de esto es que la puedes guardar en un botecito con el aceite conserva de maravilla y con el chile también, con lo cual duran bastante. Es muy difícil que un chile de estos se te enrancie, que un aceite de chile se te enrancie. Vale, cortamos esto finito, lo más finito que podamos, ¿eh? Importante. El aceite lo ponemos con un fuego ahora al arrancar un poquito el sandunguero y cuando veamos que burbujea un poquito la cebolla, bajaremos el fuego, ¿vale? Ya tenemos aquí la cebolla, voy a dejar que coja un poquito de color. Y mientras tanto, vamos a ir picando cosas, por ejemplo, los dientecicos de ajo. Cuatro dientes de ajo y por una vez, y sin que sirva de precedente, porque ya estaréis esperando que haga lo de siempre, ¿no? Que de Iranzo dice que lleva cuatro dientes la receta, pero luego quita la mitad. Pues no. Hoy ponemos todos los dientecicos de ajo, laminamos bien finos y pondremos un poquito después que la cebolla. Esto es importante. Si ponemos a la vez que la cebolla, el ajo se suele quemar. Entonces tenemos que dejar que la cebolla se torne un poquito rubia, que empiece a burbujear y entonces pondremos los ajos. Perfecto. Intentamos laminarlos con maña, con paciencia. Ya los tenemos ahí, cuatro dientecicos de ajo, que bien laminados cunden bastante. Y luego tenemos aquí el jengibre. Vale. Para pelar el jengibre, ya sabéis que podemos hacerlo hasta con una cuchara, que la piel sale muy fácil. Simplemente rascamos así. ¿Veis? Y no hace falta ni cuchillo porque más que nada te llevas la mitad del jengibre. Así que con el mango de una cuchara rascáis y con eso es suficiente. Y ya sabéis que hay muchísimas veces que no lo pelo. Pero en esta ocasión, como lo voy a laminar, lo voy a picar, pues hombre, si fuese rallado no lo haría. Pero en esta ocasión, y sin que sirva de precedente también, una vez más vamos a pelarlo. Muy bien. Piel por aquí, fuera, lo tenemos con esta medida suficiente. Además, el jengibre frito y crujientito es una cosa tremenda. El sabor que da y lo rico que está. Así que vamos a coger por aquí, con esta cantidad yo creo que más que suficiente, y mirad, igual que si fuese el ajo, exactamente igual, lo vamos a laminar tal que así. Muy bien. Vamos dándole la vueltecita y con paciencia y buena letra. ¿Se puede rallar? Seguro que lo estáis pensando muchos a los que os dé pereza usar el cuchillo. Bueno, pues lo puedes rallar perfectamente, pero ya no va a ser lo mismo. Es mejor que lo piquéis, porque si lo rayas se queda como una pasta. No se queda sólido, se queda más bien pues un poco triturado, con lo cual se suele quemar muy fácilmente y no es lo mismo para nada. Ese aceitico, así a simple vista, ya tiene la temperatura para poder echar la cebolla. Así que metemos por aquí, con cuidadín, toda la cebollica crujiente, y a partir de ahora tenemos que soltar esto. Entonces, por ejemplo, cogemos unos palillos chinos, o unas pinzicas de estas que yo suelo llamar pinzas del postureo. Esto en cocina, no sé si lo sabéis, se llama pinzas de precisión. Me parece el máximo ya flipe del cocinero. Es verdad que para poner las hiervecicas va muy bien, para no manosearlas y conservar, pero bueno, que casi me resulta más cómodo coger unos palillos chinos que estas pinzitas de cirujano, que las veo un poco de postureo. Pero bueno, vamos a posturear nosotros un poco, de vez en cuando fliparte también mola. Lo dicho, fuego medio y cuando la cebolla ya se empiece a ablandar y coge un tono rubio, atacamos con el ajo que lo tenemos por aquí y el jengibre. Y entonces, mientras se fríe eso, hacemos los macarrones de arroz, que eso sí que va a ser una chulada, os lo prometo. Los pueden hacer hasta los niños. Bueno, veis que ahora la cebollica no está rubia todavía, pero sí que está muy blandita ya. Empieza a partir de ahora a ponerse rubia. Pues muy bien, ahora es el momento de introducir ajo laminado y jengibre picado. Bueno, ahí está. Ponemos, mezclamos e introducimos esa pasada de sabor que le estamos metiendo al aceite. Vais a ver mil recetas de aceites de chile y ojo que también se pueden hacer sin chile. Puedes hacer aceite de lo que quieras, pero a lo que voy es que esto es muy freestyle, que puedes ponerle los ingredientes que a ti te parezcan. Por ejemplo, en México también se estilan bastante. Hay una salsa que se llama salsa matcha y que también es básicamente un aceite de chiles crujientes a la que le ponen cacahuete, porque también aquí los frutos secos entran de maravilla en este tipo de aceites. O sea que, imaginación al poder, ya sabéis. Meneamos un poquito y dejamos que todo esto se vaya tornando rubio. Antes de empezar con los macarrones, vamos a dejar una pequeña farina hecha por aquí. Mirad, vamos a coger y vamos a poner en el cuenco donde colaremos ese aceite muy caliente, porque luego habrá que correr para que no se nos queme ni la cebolla, ni los ajos, ni el jengibre. Entonces prefiero tener esto preparado, hijos míos. Ponemos por aquí sésamo, azúcar, aceite de sésamo y ponemos los copos de chile crujientes. Ojo que diréis, ¿y esto dónde se encuentra? Pues mirad, estos me los traje de Mallorca, de unas vacaciones en Mallorca con mis cuñados. Y lo que ahí también se estila mucho, el toquecito picante, son picantones en Mallorca. Y tienen la cirereta, o cirerete, qué pronunciación que tengo yo, qué sé. Bueno, pues el caso es que es copos de pimentón, de chile, de pimiento al final en definitiva, picantito, con diferentes niveles de picante. Este no pica demasiado, que a mí me interesa que estos aceites no piquen demasiado, sino que tengan sabor. Y luego si quieres más picante te lo pones aparte, ¿vale? Muy bien. Para disolver un poquito el azúcar que hemos metido ahí, podemos ponerle un poquito nada más de salsa de soja. Un poquito. De la que usaremos luego para la salsa. Metemos por aquí y damos unas vueltecitas. No os preocupéis que no saltará, porque tiremos ahí el aceite, porque es muy poquita humedad la que hay aquí para todo el aceite que tenemos ahí trabajando, ¿vale? Mezclamos esto y lo tenemos listo. A pañar. Ahora ya, descanso tranquilo. Esto por acá y vamos con la operación macarrones de arroz. Por cierto, aptos para celíacos, por supuesto, porque los vamos a hacer con obleas de arroz. Así que si sois intolerantes al gluten, estos son vuestros macarrones. Y si no sois intolerantes al gluten, probadlos, porque esto es una maravilla. ¿De dónde surge este plato? A ver si lo pronuncio bien. Surge de un plato coreano, que ya sabéis que es una gastronomía que me fascina, que se llama teokboki. Creo que se pronuncia así. Y el caso es que se hace con unos pastelillos cilíndricos de arroz, que son bastante difíciles de encontrar en España y ya no te llevo en una localidad pequeñita. Pero nosotros podemos fabricarnos unos cilindros de arroz muy fácilmente. Para rehidratar las obleas de arroz, no hagáis caso de lo que pone en el envase, por favor. Las instrucciones de uso son terribles. Lo que tenéis que hacer es esto. Coger una bandeja con agua fría, pasáis la oblea, os aseguráis de que haya quedado completamente mojada, ponéis una y luego otra. Ni en agua caliente, ni dejéis ahí sumergido y luego lo saquéis, porque una vez que esto se humedece, como lo intentes sacar de ahí, se pega una parte a otra y es completamente imposible que la despeguéis una vez que se pega. Que por eso precisamente se pueden hacer los macarrones de arroz. Dejad ahí, nada, medio minutito y vais a ver cómo se rehidrata. Si por un casual os parece que no se rehidrata porque le falta agua, cogéis un trocito de papel y hacéis esto. Hay veces que, oye, que la ingeniería va fantástica y que las instrucciones van muy bien. Pero hay otras que hay que decir la verdad. Que hay algunos abrefáciles que se han cubierto de gloria. Me viene a la cabeza, sin ir más lejos, y me indigno bastante las toallitas húmedas. O sea, ¿quién ha inventado eso? Por Dios. Pues vaya negocio. O sea, vas a sacar una y te salen cinco, que ya no se pueden volver a meter. Así hago negocio yo también. Eso es como si vas a un restaurante y pides un plato y te sacan tres. Y te dicen, no, es que de paso que he preparado uno, he preparado tres. Te lo tienes que comer y lo tienes que pagar. Pues con las toallitas húmedas no me digáis que no pasa lo mismo. A mí me da mucha rabia, la verdad. Porque además me fastidia mucho malgastar y tirar. Y yo solo quiero una toallita. No quiero siete. Ya podían ser los cajeros automáticos iguales cuando dan los billetes. Bueno, por aquí, mirad. Ya se me ha pasado el enfado, ¿eh? Mirad cómo esto se está tornando rubio poquito a poco. Y además a la par, jengibre, cebolla y ajos. Y sale un aroma de aquí maravilloso. Y mientras metía todo este sermón, se han rehidratado las obleas. Se han rehidratado. Muy bien. Ahora vamos a ello. Cogemos por aquí y mirad. Para hacer los macarrones simplemente tenemos que ir enrollando tal que así. Intentando que no quede aire. Es decir, que se quede bien prensadito. Mirad, mirad. Vamos girando, 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 girando. Y ya lo tenemos. ¿Y cómo convertimos esto en macarrones? Bueno, ya sé que no son huecos. Pero es que el plato original coreano tampoco es así. Con lo cual cortamos en cilindros y sacamos de aquí esta cucada. ¿Se podría comer así? Bueno, pues al estar prensado la textura sería demasiado gomosa. Es encantadora la textura de esto. O sea, tiene una textura gominolesca maravillosa. Pero nos falta cocerlo con la salsa para que acaben de ser ricos. Repetimos la jugada. Mirad. Rehidratamos unas obleicas. Ahí está. Escurrimos. Y nos aseguramos de que toda quede mojada. Mirad esta que se ha partido por aquí un poquito. ¿Veis? Pues no pasa absolutamente nada. Porque precisamente ponemos otra encima. Y aquí paz. Y después gloria fuertes una vez más. Mojamos. Ponemos encima. Ahora ya no voy a protestar nada más. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Simplemente esperamos durante... Nada. ¿Qué ha costado lo otro? ¿Un minuto? Mientras así despotricaba. Pues esperamos otro minuto. Enrollamos, cortamos y así vamos haciendo todas las obleas. Mientras tanto, no separéis el ojo de ahí. Hacéis un dioni. Uno, un ojo puesto aquí y el otro en la cebolla, que no se nos queme. Bueno, pues cuando llegamos a este punto, aquí ya los dos ojos centrados en nuestro aceite. Es muy, muy importante porque los ajos, la cebolla, el jengibre pasa de estar tostado a estar quemado. Como dicen ahora, los jovenzanos, en cero coma. Muy bien. Ya veis que estoy a la última. Qué pena que doy, eh. Bueno, el aroma que sale de aquí es, de verdad, una auténtica maravilla. Parece mentira que solo lleve esas tres cositas. Entonces, bajamos ya el fuego. El aceite está muy caliente y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Coger un colador, por aquí, y verter nuestro aceite muy caliente sobre los chiles. Y se fríen, obviamente. Y esto es lo que os decía, este es el punto más original de la receta. Porque aquí, en realidad, lo que está sucediendo es que el aceite se enfría en la caída y no quema en ningún momento los chiles, que es lo que pasaría si los metemos. Por lo menos es mucho más fácil que se quemen los chiles si lo hacemos al revés. Y damos el punto justo. Importante también, para que no tengáis un accidente ni sucedan desastres, el cuenco, que sea recio. Aseguraos de que el cuenco está en buen estado, de que no tenga ninguna grieta, porque el aceite tan calentito puede hacer que, ¡clac!, que pete. Y si es de metal, pues casi mejor, pero tened en cuenta que luego esto quema, ¿qué para qué? Meneamos un poquito. Ya ha perdido temperatura esto. Sigue estando caliente, pero ya no tanto. Y ahora lo que hacemos es volver a juntar esta fritura que teníamos aquí de ajos, cebolla y jengibre. ¡Listo! Y aquí tenemos nuestro aceite. ¿Para qué podemos usar esto? Pues mira, por ejemplo, para lo que vamos a hacer hoy, por supuesto. Pero para muchas otras cosas. Para unos tacos mexicanos. Para un pescadito al que nos apetezca darle un toque sandunguero. ¿Qué pescado? El que queráis. Un bacalao, mismamente. Un bacalao a la plancha, o una corvina, o cualquier pescadito que queramos darle. O una merluza, ¿por qué no? Puede valer también para carnes, por supuesto. Y para un plato de pasta, sin más. Unos sencillos espaguetis que te los hierves y les añades este aceitito y unos vegetales cortadicos, un poco de cebolleta o cualquier cosa. Y de verdad, que está riquísimo. Altamente adictivo, os lo prometo. Por aquí vamos a hacer nuestro último rulo de macarrones de arroz. Ahí lo tenemos. Y llenan bastante, os lo garantizo. Con lo que vamos allá. Vamos con nuestra salsica. Despegamos un poco de la tabla, que con el reposo se pegan. Y vamos al lío. Ponemos fuego a tope, fuego sandunguero. Y ponemos el caldito de ave. Casero a ser posible. Si no, no pasa nada. Lo cogéis de brick, pero que sea de buena calidad. Leed los ingredientes y ya está. Salsa de soja en vez de sal. Vamos a emplear, ya que estamos haciendo una receta coreana, pues es lo que hay. Ponemos toquecito de miel. Muy bien. Para darle el toque dulce, picante, salado. Bueno, no le falta de nada a esta receta. Y una vez que tenemos eso, vamos a levantar el hervor y le vamos a poner los macarrones de arroz. Ahí está. ¿Qué textura tiene esto? Bueno, no sé si habéis probado las obleas de arroz. Me imagino que sí. Pero no fritas, que son muy crujientes y tampoco cambian mucho con las de trigo. Cuando las pruebas simplemente rehidratadas, que se pueden comer y que también hay muchos platos fríos, incluso dulces con ellas, pues quedan con una textura de verdad, como una gominola. Tal cual. Muy, muy gelatinosas. Así que, y muy elásticas. Con lo cual, la mayor característica de este plato es precisamente la textura. Está súper rica, es muy original. Vamos a cocerlos durante aproximadamente 5 minutitos. Vamos a reducir la salsa y cuando ya está hecha, le vamos a poner abundante cebollino y esta maravilla de aceite. Que, por cierto, la voy a meter en un botecico y así la tenemos para este plato o para lo que surja. Bueno, pues ya tenemos listo nuestro aceitico ahí en un bote. No hace falta ni que lo refrigeréis. Lo guardáis en la despensa, en la fresquera, hijos míos, y vais sacando a demanda. Cortamos el cebollino, lo picamos en anillicas, que el cebollino a este plato le va a sentar de maravilla. Más cosas que le vamos a poner. La fruta fresca. Vamos a ponerle, por cierto, he probado el aceite. Pica, pero no demasiado. No os penséis que pica una salvajada. Y además, no está de más de vez en cuando recordar todas las propiedades que tiene el picante. Salvo que tengas problemas estomacales tipo úlcera o alguna cosa de estas. O que tengas sensibilidad especialmente o que seas alérgico a alguna cosa de esas, el picante son todo ventajas. Lo primero de todo, contiene mucha más vitamina C que, por ejemplo, una manzana. O que, por ejemplo, una naranja, que tiene mucha forma de tener vitamina C. Y la tiene, nadie está diciendo lo contrario, pero es que un chile tiene siete veces más vitamina C. También es cierto de comerte un chile entero tú solo, pocas veces. Pero que lo sepáis. Libera endorfinas, con lo cual, oye, te despierta y te pone con un ánimo sandunguero, que no es tontería. Además, también hay que decir que acelera el metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que adelgaza? Pues en cierta manera sí que adelgaza. Porque acelerando el metabolismo, ¿qué sugiere eso? Pues que quemas más calorías, que todo va más rápido y quemas más calorías. Y luego el estado de ánimo. Que es que a mí me pone contento poner picante. Os digo una cosa, os cuento una cosa. A veces cuando en la pera limonera estamos ya un poco, pues por lo que sea, por las circunstancias. ¡Ay, qué bajo me ha dado! Después de comer esto, lo otro, después de tomar el almuerzo. Te tomas un poquito de chile, todo legal, y fíjate que te vienes arriba. ¿Se puede pedir más? Pues difícil. Por aquí tenemos, pues mira, nuestro trampa antojo, que parecen tallos de espárrago blanco. Pero no, recordad, son macarrones de arroz y lo que en teoría hay que hacer con unos pastelitos muy complicados de encontrar, nosotros lo hemos hecho con obleas de arroz. Lo cual mola bastante. Vamos a poner, si podía haber cogido una olla más pequeña para toda esta ración de macarrones de arroz, pues sí. Pero también te digo que puedo saltearlo tranquilamente, sin miedo a que se salga. Ponemos por aquí cebollino y manzana. Mezclamos. Fijaos cómo ha reducido la salsita hasta quedarse, pues eso, una especie de caramelo maravilloso. Y por aquí tenemos nuestro aceite con todos sus ingredientes. Recordemos, pasamos lista. Cebolla. Jengibre. Y ajos cortados muy finos y tostaditos. Repartimos por aquí. Le ponemos un poquito de aceite con los copos de chile, el sésamo, la salsa de soja, el azúcar y el aceite de sésamo. Y con estos ingredientes, o los que a ti te apetezca, tenemos un pedazo de aceite de flipar. Vamos a emplatar. ¿Qué tengo un hambre y qué para qué? Vamos a ver. Cucharoncito y ranzo. Así, en silencio, todo preparadito, como siempre en la pera limonera. Mezclamos esto muy bien. Sigue conservando el punto crujiente. Aunque parezca mentira, al estar sumergido en aceite, se conserva el punto crujiente de la cebollica, del ajo y del jengibre. Y es otro de los encantos que tiene este maravilloso aceite. Y vamos a poner por aquí una ración generosa. ¡Buah! Vaya pinta que tiene esto. Mirad qué brilli, brilli que tiene. Perfecto. Monta y cabe. Coronamos, como está mandado. Con un poquito más de cebollino. Con un poquito más de manzana. Y un verdecito por el que dirán. ¿O qué? A mí me lo pide el cuerpo, la verdad. No puedo estar sin mi verdecito por el que dirán. Así que, un poquito de perejil. Un poquito de cebollino fresco. Ahí lo tenemos. Listo. Esto por aquí. Y esto por acá. ¿Qué os parece? El plático. ¿A qué es curioso? No sabéis lo bueno que está esto. Se llama Teok Boki y su nombre así más terrenal es Macarrones de arroz con un aceite de chile casero que va a triunfar en vuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.